Para despejar la incógnita Trump podríamos utilizar el método comparativo y la comparación más actual y de mayores similitudes sería con la etapa de Ronald Reagan de 1981 al 89. A grandes rasgos la política económica de Reagan consistió en favorecer el gasto público y reducir la presión fiscal, lo que produjo una gran demanda interna y por tanto un aumento del PIB muy considerable, a costa de unos grandes déficits fiscal y exterior, situando el dólar en máximos. Estados Unidos pasó de ser acreedor neto en 1980 a deudor neto cinco años después, cosa que no ocurría desde 1914. Sin embargo el presidente Reagan tenía margen de maniobra, ya que el endeudamiento de Estados Unidos en el año 80 era solo del 23% sobre PIB. En el año 89 ya era del 41%. El presidente Trump inicia su mandato con una deuda del 110% sobre PIB, siendo Estados Unidos el gran deudor del mundo. Pero aún así ha anunciado que el gasto público crecerá y que la presión fiscal corporativa bajará. Y si eso ocurre es de esperar que las consecuencias a corto plazo sean similares a las ocurridas en la época de Reagan, crecimiento importante de PIB a costa de más déficit fiscal y exterior con un dólar al alza. Pero a medio plazo las cosas no pintan igual. La diferencia entre Ronald y Donald es esa D de déficit. Reagan tenía mucho margen, Trump no. En una situación de crisis mundial por exceso de endeudamiento global no parece que revolcarse en el fango sea la mejor manera de limpiarse.